Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo live del Road to Goal de la Changshaun Y bueno, vamos a ver si ya podemos ir terminando este Road to Goal Llevamos ya, creo que son 9 capítulos Y nos queda bastante... bastante no, nos quedan 3 camuflajes inclinadas Que es una cosa que es lo que me quiero quitar lo principal Porque es lo que más me cuesta, estar aquí decidido haciendo inclinadas Y luego creo que tengo algo de rescatador o algo más, no sé, luego lo miraremos Este es uno de los mapas... venga, la primera sangre Y la segunda, esta de ahí, ahí... vale, venga, ping, empezamos bien Estoy jugando baja confirmada porque digo así, por lo menos si mato a alguien y le cojo la chapa Voy a intentar conseguir la rachilla de especialista y así ir un poco más chetado Y este no se da ni cuenta, madre mía, me ha costado pero lo he matado Vale, tenemos resistencia y solamente hemos matado a 3, eso es lo que quiero yo Tener la rachilla ya aquí evada y este que se la ha comido Menos mal que llevo los cascos y lo escucho los pasos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ese... venga, otro, otro... Madre mía como caen Esto sí que es empezar bien la partida Estoy escuchando pasos Tiene que venir por algún sitio Por aquí A ver si son pasos de mi compañero Este mapa todavía creo que no lo había... No lo había grabado en la Road to Gold Lo que está diciendo este mapa es uno de los packs de mapas del primero De... no, All Last creo que se llamaba All Last, era All Last Sí, porque el otro es devastación A ver si sale o no sale Aquí hay un tío Uy, qué susto me ha dado, coño Madre mía Venga, no vamos mal y este, este muere, venga Venga, 6-0, vamos bastante bien Vale, hay un tío aquí ¡No, no, no! Este tío me ha liado Bueno, tengo el paquetillo, voy a lanzarlo Bueno, siempre tenemos que decirlo todo Que cuando empiezo también Luego suelo terminar con un montón de muertes Espero que no sea así ¡Eh, eh! ¡No, la Kim! La Kim no, bueno, la Kim no El ataque este especial Quiero llegar, quiero llegar Vale, vamos, vamos No, me lo ha quitado Me lo han quitado Me lo han quitado Espero que ese tío no sepa ni cómo se usa Porque este, la verdad que ¡Eh, lobo, lobo, lobo! Vale, el tío no sabe ni usarla Porque lo ha lanzado sin que Le marcaran a nadie Esta Kim, esta de ataque especial Para la gente que le toque y no sepa Qué es lo que hace, vale Enciende el reactor Pero tenéis esperados A que el círculo azul que os sale en el mapa Se ponga rojo Que significa que habrá gente por debajo Para poderla quemar El reactor este que tenemos aquí a la derecha Vamos a ver si pasa alguien ¡Ay! ¡Yiii! Casi le hago ahí una inclinada Vale Está la chapilla por ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Un SMI! ¡Un SMI! ¡Ah, no! Es mío Menos mal que... Bueno, mío no De mi compañero Qué susto me ha dado el SMI ¡Uy! ¡La torreta! ¡El centinela! Joder, acostumbrado a que me marque en rojo Vamos a ver Vamos a ver Quiero hacer un poco de inclinado No, por aquí no Es que las inclinadas creo yo Que es lo que más me va a costar Porque... Eh... Aunque ya me queda... Ya me queda poco Pero lo he dedicado bastante En hacer inclinadas ¡Uy! ¡Dos chapillas! Esto es bueno Vale, vamos Vale Vale, vale Escuchamos uno que se queja Cuando le hemos matado Aquí está Muérete Venga No, me ha empiado por detrás Bueno, por detrás no Por la derecha A ver Nos está saliendo bastante bien De normal lo estoy haciendo siempre El roto gole En baja En baja confirmada Digo, en dos por equipos Pero... En baja confirmada La verdad que No está mal A ver si puedo Destorzar la centinela A ver Estoy haciendo aquí El tonto porque Ni yo llego bien Ni él llega bien Vamos a dejar de hacer el tonto ¿O qué coño? ¿Hacemos un poquito más? No, va Vámonos ¡Eh! Te he escuchado Te he escuchado ¿Dónde estás? Estaba ahí Aquí la gente desaparece ¡Eh! Vale, vale El chihuaca Venga Venga, ahí ya estamos Una inclinada Una inclinada más Que me he hecho A ver si puedo hacerme otra Por aquí A ver Aquí hay una chapa Me voy No me voy a poner A recoger chapas Quiero hacer las bajas Que me toca Para el camuflaje Y me ha venido por detrás Me está matando bastante Pero bueno No pasa nada Esto es el roa tu gol Y tenemos que intentar Sacar el camuflaje Da igual Si nos pegan una paliza Bueno, mueren No da igual Pero bueno Roa tu gol Tiene que estar todo grabado Y Y muero Y muero Es que es eso Madre mía Ahí he visto Bueno, es que iba corriendo Detrás de mi compañero Eh Me han pillado Espero por lo menos Quedar en positivo Porque si quedo en negativo La verdad que será Bastante penoso Vamos Vamos Y ya estamos pensando Eh, no, no Estoy pensando en esto Iba a decir Que ya estoy pensando En la próxima arma Que El roa tu gol Que la gada se ha pegado ahí Que lo más seguro Que quiero hacer Una escopeta Ah Este tío ¿De dónde aparece? Empiezo a ir mal ya Yo lo sabía que Iba a empezar bien Pero iba a terminar mal Espero Por lo menos Equilibrar un poco la balanza Y que no sea fatal Vale Esta chapa la dejamos por ahí Vamos a ver Tiene que haber alguien por aquí Véalo, míalo Véalo Me da igual la bocajarro Porque ya lo tenemos La bocajarro Aquí hay uno Buah, me lo han quitado Me lo han quitado Cabrones Vale Plataforma de lanzamiento Debe ser aquí Aquí Este tío Muerto Uh, me disparan Me disparan Ha sido de la derecha De aquí Me lo veo, me lo veo Me lo veo al final Me lo veo al final Madre mía Vamos Ese tío ¿Dónde iba tan decidido? Queda uno aquí Que le hago la inclinada No está, no está Aquí Inclinada Venga Me ha matado Pero me da igual Le he hecho la inclinada Eso es lo que quería yo Vamos Vamos Otra más No Aquí no estoy haciendo inclinada Es que Es que joder Es chungo hacer la inclinada Yo no sé Habrá gente que estará diciendo Madre mía Que patoso eres chaval Que no puedo hacer inclinadas Pero es que no No suelo hacerlo Entonces Me cuesta un poco A ver Este tío Uff Venganza Venganza creo que ya lo tengo esto Eh, no Ay Es porque Tengo que ir por medio del mapa Es que soy La retera Vamos Venga Y eso que creo que Han bajado Han bajado la calidad De la chancha O antes Se ha dominado un poco mejor Ahora se va mucho Y Y las balas se dispersan más Uy Que pena Nos ha pillado los dos Vamos Madre mía Se está haciendo Larguito La partida De normal Duelo por equipos Es más corto Vale No sé si Si a la próxima Hacer duelo por equipos Lo va a hacer Baja confirmada Porque Duelo por equipos La verdad que es un poco más corto Y yo creo que se hace un poco Y ese tío que hace ahí tumbado Míralo Míralo Vale Quedan dos minutos Para que se termine la partida Por tiempo Imaginaros Como se está haciendo de largo esto No Madre mía El lobo tío El lobo está ahí Quiero Porque el tío está ahí al lado Y me acochilla Al mismo Otra vez La estoy liando Me estoy poniendo nervioso Estoy mirando el tiempo Que está tardando mucho Esta partida Pero bueno Ya sé el fallo El fallo es Haber puesto esta partida En baja confirmada Creo que en la próxima En el próximo Capítulo del Road to go Lo haré En Duelo por equipos Que es lo que he estado haciendo Hasta ahora Vale Venganza Y este tío No A ver ¿Cómo me dices tú Que tengo el chaleco Y me matas Antes Como Que si No lo llegara No sé Es una cosa rara Vale Y aquí ahora Estoy súper atrapado Menos mal Me lo han quitado Vamos ¡Eh! Madre mía Tío Ha aparecido un lobo Ahí por arte de magia Venga va Ya que estamos Matarme más Vamos Vale Uno más Oh Joder Lo había visto Cómo iba a salir Vamos a perder la partida Pero Creo que voy a quedar Por lo menos en positivo Guau Que petada Me ha pegado El SMI No lo he visto No tengo el El detector De SMI Este Vamos Vamos Una más Puedo hacer una más No Soy yo el último Madre mía Bueno Por lo menos Creo que he quedado Un positivo Hemos hecho 30 bajas Ha estado bastante bien Para el Road to Gold Creo que ha sido El primer capítulo Que me hacen tantas bajas Como las que me han hecho Ahora Y me han hecho 24 bajos 31 bajas Y 24 muertes La verdad Que me han matado bastante Ha sido Creo que el capítulo Que más veces me han matado Pero bueno No siempre juego Unas partidas Que flipas A veces que también Quedo negativo Y que me pegan palizas Es normal Y bueno Voy a enseñaros Cómo llevo El camuflaje El camuflaje oro Voy a ver la alquiladas Venga Me quedan solamente Dos inclinadas Aquí 4 Y aquí 11 Bueno Yo creo que está ya Casi casi Finiquitado En un par de capítulos Más podremos Podremos terminar Y poner el camuflaje oro Si se nos da bien Los otros dos camuflajes Porque el de El de la alquiladas Va bastante bien A ver los otros Y bueno Nada Espero que os haya gustado El Road to Gold Este episodio Like favoritos Compartid el vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!